También me gustaría en este momento dar las gracias por el tiempo que ha estado también Rosy Andújar en el apartado de Cultura en el Ayuntamiento, que la verdad que siempre ha estado ahí cuando nosotros hemos necesitado pedirle algo. Y en definitiva, estamos aquí esta noche, aunque veo movimientos de abanico, pero yo creo que hace una buena temperatura, vamos a pasar un rato espléndido. Y sobre todo porque vais a poder disfrutar de unos cantantes que tenemos aquí en Morón de la Frontera, que yo creo que es de lo mejor que he podido escuchar en mucho tiempo, además lo digo en serio. Y nada, vamos a empezar esta primera parte del concierto con una copla que se llama Madrina y la va a cantar con nosotros Zenaida Gallardo. Gracias. 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 Madrina. Madrina. Gracias. Gracias. Madrina. Gracias. 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 Madrina. 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 Que no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo, Madrina. 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 No saben de mi amargura, pues tu locura solo es el dor y a solas me debo el llanto de tanto como tu amor. Madrina. 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 Si no lo serás, Madrina. Si no te quiero, la gente ni se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo, Madrina. Madrina. Ay, my home. Madrina. 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 Bueno, vamos a continuar con Campanera y en este caso, con nosotros, Esteban Hernández. Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar con otra copla paso doble, además muy conocida dentro del repertorio. En este caso va a cantar con nosotros Miriam Gallardo, Capote de Grana y Oro. Gracias. 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 Bueno, espero que estéis disfrutando porque yo os aseguro que yo sí. Vamos a continuar con Cinco Farolas y con nosotros Sonia Bellido. Sonia Barroso, que mi padre está ahí y te va a pegar. Gracias. 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 Canta con nosotros Zenaida. Gracias. 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 Espero que estéis disfrutando. vamos a tocar una última pieza de esta primera parte y haremos un pequeño descansito. ¿De acuerdo? Para que bebamos un poquito de agua. Agua. Entonces vamos a cerrar esta primera parte con la actuación de Esteban con Limón Nadamore. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer cinco minutos de descanso. Gracias. Gracias.